Los niños son el nuevo centro de la preocupación para los médicos en esta emergencia por la COVID-19. De acuerdo a los reportes de salud, los casos de niños contagiados por coronavirus vienen aumentando en las últimas semanas. Ya lo sabíamos, pero en las últimas semanas el coronavirus ha probado que no es un juego de niños. Se está registrando una mayor cantidad de casos positivos en niños y en adolescentes. Y por cada 100 pruebas para el caso específico de niños salen 35 niños positivos. Se dio flexibilidad para permitir la salida de niños, pero estos paseos se debían hacer con ciertas pautas. Y eso estamos viendo que no se cumple. El distrito de San Juan de Luriancho registra de manera acumulada cerca de 300 niños contagiados. Los más pequeños han empezado a sentir el efecto del letal coronavirus y esto encendió las alarmas del sistema de salud. Lo peor que puede pasarnos, y como en algún momento lo dije también, lo peor que puede pasar es que se muera un niño para nosotros. Es el dolor más grande que podemos tener. Lima, al caer la tarde y durante los fines de semana, se parece cada vez menos a una ciudad azotada por la pandemia. Menores de edad retozan y juegan en los espacios abiertos, convertidos en parques de diversiones. Pero también hay una realidad que los niños se están aburriendo, ¿no? Se están... Por ejemplo, mi hijo tiene cuatro años y ya no quiere estar en casa. Se siente mal, su carácter, estrés, se está llorando. Padres de familia que cumplen al pie de la letra los cuidados conviven a diario con otros que dejan su suerte al azar. No sabemos cómo se va a confrontar el virus. O sea, todavía no se puede decir ya se acabó, los casos están incrementándose. E-Salud dio un dato alarmante sobre la COVID-19 y la población infantil. 35 de cada 100 niños a los que les tomaron la prueba de coronavirus en la última semana del mes de julio, vieron positivo a la enfermedad. Si nosotros vemos allí en el gráfico, comenzamos a ver que desde el inicio, todas las semanas, el porcentaje de positividad que se muestra con una curva de color celeste, está por debajo del promedio nacional. Pero eso se mantiene, se mantiene, semana a semana, pero en las últimas tres semanas ya no. En Lima, los distritos de La Victoria y San Juan de Lurigancho acumulan la mayor cantidad de niños con diagnóstico positivo en lo que va de la emergencia. Pero en la última semana de julio, Surquillo, Jesús María y Chorrillos han comenzado a crecer en contagios. Lo que estamos viendo es que aumentaron más los casos y la positividad durante el mes de julio. ¿Ello por qué se explicaría? Porque, y tenemos que decirlo, no estamos cumpliendo en general los padres de familia con la norma dada por el gobierno. El artículo séptimo del decreto supremo 116-2020 señala que los niños pueden salir de su domicilio acompañados de un adulto que vive con ellos a una distancia no mayor de 500 metros y por un máximo de una hora. El jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud habla acerca de la normativa dada por el gobierno que regulaba el tránsito de menores de edad durante el estado de emergencia. Niños acompañados de un adulto, de su padre, van a poder salir hasta los 14 años, hasta 500 metros. En los parques existen columpios, existen juegos, entonces no pueden usar esos juegos, porque puede ser que ahí en las barras, en los pasamanos, en los asientos esté el virus. Pensada para los niños, festejada por algunos padres, esta medida se fue implementando en todos los distritos de Lima. Tiene que respirar, tiene que cambiar un poco, pero entre nosotros normal, y nosotros no salimos para nada. Ni a fiestas infantiles, ni a nada, porque debemos evitar. Tenemos familias también que son mayores. Pese a que muchos padres juran por lo más sagrado que el cuidado de sus hijos, al momento de salir es extremo, el desconfinamiento infantil fue seguido de un incremento en la cifra de niños infectados por el virus de la COVID-19. Antes, lo que teníamos es que por cada 100 pruebas, por ejemplo, 10 salían positivos. En el caso de niños, por cada 100 pruebas, eran 7 positivos. Ahora lo que tenemos es que por cada 100 pruebas, por toda edad, salen 30 positivos, y por cada 100 pruebas, para el caso específico de niños, salen 35 niños positivos. Estos resultados, dados a conocer por E-Salud, podrían ser más elocuentes si se incluyen no solo las pruebas hechas por el Seguro Social. Esta cifra, en términos reales, podría ser mayor. Sí, puede ser mayor, sí, definitivamente. Es así que en cualquier parque de la ciudad podría haber, junto con la risa de un niño, una peligrosa carga viral. Los llevan al mercado de compras. ¿Has visto niños en el centro comercial, en el mercado? Sí, van con sus mamás, les lo llevan, van caminando las manitas a pequeñitos de 2, 3 añitos. Los pediatras inciden en el papel de los padres al momento de decidir si ir al parque o a una fiesta son buenas ideas. Los niños, pues, les gusta jugar, saltar. Ellos todavía no entienden algunos mecanismos de defensa, de barrera que nosotros estamos continuamente exigiendo. Juegan, interaccionan, es su naturaleza. Entonces, los predisponemos a que se puedan contagiar. ¿Puntar a todos los niños en un parque? No, definitivamente. No, definitivamente no, porque los niños van a interaccionar. ¿Por qué digan, no, son primos, han estado en cuarentena juntos? No, porque ese niño estuvo en contacto con otra persona que puede haber tenido la enfermedad y al haber contacto con otro niño, ese niño se lo lleva la infección hacia su casa. Entonces, tenemos una cadena de transmisión que nunca la vamos a poder cortar si no tomamos las medidas de bioseguridad adecuadas. En el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, existe un área de cuidado exclusivo para casos COVID. El porcentaje de pacientes que tenemos en este momento son más o menos un 40% del total de camas. Hemos llegado hasta en algún momento a un 50% cuando tuvimos la meseta de esta enfermedad. Hay muchos que vienen como sospechosos y obviamente tenemos que ver que esos pacientes, si tienen la enfermedad, continúan con nosotros y si no, pues pasan a una UCI no COVID, que es la que tenemos también en la institución. El doctor Franklin Mendoza, jefe de la UCI COVID, cuenta lo dramático que es internar a un niño en cuidados intensivos. Lamentablemente, si un niño se contagia de COVID y se complica, viene acá a la institución, una de las cosas más dolorosas para nosotros es que uno puede ver a los papás. Y el papá también sufre, el papá, nosotros tenemos que llamarlo para el informe médico, pero el papá quiere venir a verlo y no puede, no puede entrar porque es un área restringida. Es importante que los padres de familia observen cualquier signo en sus hijos que pueda ser una señal de alarma. El cuadro clínico en el niño pues hay que considerar que puede ser muy variante con respecto al adulto. Muchos pacientes pediátricos hacen problemas digestivos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, que es muy frecuente. Y eso podría estar indicando diarrea, incluso podría indicarnos de que el paciente está presentando ya algunos signos o síntomas de la enfermedad del COVID. Mediante un tuit, la ex ministra de Salud, Patricia García, dio otro dato a tener presente. Los niños con coronavirus pueden alojar hasta 100 veces más carga viral que un adulto, según un reciente estudio científico. Esto se agrava si consideramos que a la mayoría de niños el virus SARS-CoV-2 no les producirá mayores síntomas. La mayor parte de estos pacientitos asintomáticos probablemente no tengan el cuadro clínico típico, pero pueden contagiar. Y pueden tener un abuelo, pueden tener una persona adulta mayor en casa o un paciente con algún factor de riesgo. Y esos pacientes son los que podrían también complicarse, que es lo que estamos viendo. Los niños más proclives a complicaciones por la COVID-19 son aquellos con enfermedades crónicas. Si yo tengo en mi casa un niño que tiene una enfermedad en el corazón, una enfermedad neurológica, un cáncer, entonces no lo voy a predisponer a esta infección porque él sí se puede complicar. Él puede llegar acá a la UCI y él puede morir. El incremento de casos positivos también se ha dado en adolescentes. La cifra alcanzó picos de 34 infectados por cada 100 pruebas hechas en el mes de julio, según datos de E-Salud. Yo creo que era previsible que se aumenten los casos de niños. ¿Y en adolescentes también está la situación así? Con mayor razón. Yo vivo frente a un parque y veo que los adolescentes se juntan ahí sin mascarilla, sin ninguna protección. Hay que tener en cuenta es que si no se cumplen las medidas determinadas como el aislamiento social, la utilización de la mascarilla, la higienización, el lavado de manos, la utilización del alcohol, etc., los niños se van a contagiar mucho más. La pandemia ha dado un giro preocupante. Por eso seguimos luchando y estamos aquí al frente en esta emergencia nacional. Siga las recomendaciones de los médicos, tenga mucho cuidado a la hora de salir a la calle y sobre todo no subestime una enfermedad que poco a poco nos alcanza a todos. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Los niños a veces no tienen mucha paciencia. Hay que explicarles, ¿no? Hay que hacerles entender que esta situación es complicada, pero también depende de nosotros como adultos poder guiarlos en este camino hacia la nueva normalidad. Gracias. 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 Gracias.